Ok, creo que ya está. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Escobar. Ya algunos de ustedes me conocen por un podcast que tengo y por estar haciendo videos en YouTube, ya saben. Hace unas semanas estuve viendo la presentación de lo que es el metaverso de parte de Microsoft y de parte de Meta, que antes se llamaba Facebook, ahora ya es Meta. Y pues estoy picando todavía en tecnología, llevo dos semanas picando tecnologías, o sea, experimentando más que nada y viendo qué es lo que puedo hacer con esto, ¿no? Pero, pues a grandes rasgos hay muchas cosas que todavía no entiendo, pero puedo decir que ya estoy experimentando bastante y pues estoy aprendiendo mucho y hay un montón de cosas que se pueden hacer pero que simplemente no sé cómo. Entonces, mi plan, como ya he dicho varias veces, es uno, aprender C Sharp. Creo que de momento solo hay dos caminos, que es el de C++, C++, o C++, y el de C Sharp. El de C Sharp es así como que más fácil, podría decirse. Y vivo en la plataforma de Microsoft, ¿no? Lo que sería .NET. Ahí es donde estaría, ¿no? Entonces, he estado investigando algunas tecnologías y por lo que veo Unity tiene una comunidad bastante grande, como pueden ver, ya pude hacer algunas cosas, ¿no? Tengo ahí un avatar muy sencillón. Este, pero pues la idea es pasarme a algo que se trabaje también con lo que sería el Microsoft Teams, porque pues en Microsoft Teams también va a haber avatars, ¿no? Pero este, ahí sí todavía no sé cómo va a funcionar eso, ¿no? Pero por lo menos ya tengo yo uno acá. Vamos a ver si puedo a ver, vamos a transicionar a ver aquí. Ah, ¿qué? No funcionó. No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Oh, ya entendí por qué no funcionó. Ups. Vamos a ser unos pequeñitos. ¿Por qué no funcionó, tú? Ah, bueno, ese es mi... Ah, bueno. Gracias.